Ciudad de México, el Universal. Guión Protección Civil de la Ciudad de México informó esta tarde sobre el derrumbe de un predio en la Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. En el incidente no se registraron personas lesionadas ni atrapadas. A través de un comunicado, la dependencia capitalina dio a conocer que el derrumbe sucedió en un predio de 320 metros cuadrados, ubicado en la calle República del Brasil 65, esquina con República de Nicaragua. Se informó que, debido al derrumbe, una barda perimetral tuvo daños, además de una malla ciclónica del predio contiguo al sur del inmueble, sin embargo, se reportó que la situación ya fue controlada. Destacaron que dicha construcción fungía como una escuela primaria anteriormente, la cual estaba constituida de una planta baja y dos niveles, pero al momento del derrumbe ya no estaba en operación. Almohadilla Precaución Servicios de Emergencia Trabajan por derrumbe en República de Brasil y República de Nicaragua, Col. Centro, Q. Usa como alternativa vial, eje central. Almohadilla C5, pic.twitter.com barra aurft7rc72, c5cdmx, arroba c5-cdmx, september 8, 2018.